Atrévete, tete, salte del closet, destápate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte, levántate, ponte hyper, préndete, sácale chispa al estarte. Préndete en fuego como un lighter, sacúdete el sudor como si fuera un wiper, que tú eres callejera, street fighter. Hello, deja el show, súbete la mini falda, hasta la espalda, súbete la deja el show, más alta, que ahora vamos a bailar por toda la jarda. Mera nena, quieres un zippy, no importa si eres rapera o eres hippie, si eres de Bayamón o de Guaynabo City, conmigo no te pongas piqui. Esto es hasta abajo, cógele el tricky, esto es hasta abajo, cógele el tricky, esto es hasta abajo, cógele el tricky. Salte del closet. T, 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 A, 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 T, A ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!